¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ahí va, sucio. ¡Qué cosa, madre! ¿Cómo se ensució solo el uniforme? ¡No importa, sucio! ¿Cómo se ensució solo? ¡Listo! ¿Quién? ¡A tu jugo! ¡Eso es mi vida todos los días! ¡Buenos días, madre! ¡Suscríbete al canal! Mi mamá dice que soy mamá desde que nací. Desde muy temprana edad, lloraba por los niños que eran maltratados. Llegué a la iglesia, entregué mi vida a Cristo. Me enamoré del hijo del pastor. Me casé a la edad de 23 años, pero mi visión, mi entrega siempre era hacia los niños. Hasta que un día llegó la presidenta de Avanza, la licenciada Hilda de Liscano, y presentó este programa, este ministerio de casa hogar, de conseguir pareja para que fuésemos padres de estos niños. Y dije, pues, es aquí donde estoy. Es allí donde quiero estar, Dios. Eso es lo mío. Quiero ser mamá de esos niños. Avanza significa asociación benefactora de ayudar a niños sin asistencia. Mi refugio. Nuestra presidenta pudo encontrar la raíz de por qué tanta delincuencia en nuestro país. Y eran los niños que dormían debajo de los puentes, los niños que eran maltratados, los niños que eran olvidados, abandonados. Esos eran los delincuentes de ese momento. Porque muchos son hijas de prostitutas. Muchos son hijos de delincuentes. Que su mamá está en la cárcel. Y el camino que llevaba era eso. Y el estar acá y el poder ellos formarse. Muchos han salido y han dicho, si no hubiese sido por Avanza, yo no hubiese estudiado. La Vesal. Bueno, vamos a repetir el texto. Alzaré mis ojos a los montes. De dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo los siervos? Se necesita mucho esfuerzo para poder enamorarlos de los estudios que están como que desmotivados y no quieren como superarse pero ahí está el trabajo nuestro en insistir de que es importante que ellos estudien es lo que les va a quedar a ellos Chao, buen día El desafío de poderlos conquistar para la sociedad puedan convertirse en personas de cambio positivos integrarlos a la sociedad y ellos mañana puedan tener una familia estable con responsabilidad romper esa cadena que ellos traen familiar Llegué como a los ocho meses, nueve meses de avance y bueno, ellos fueron mi característica de pequeño con mi padre y mi madre y hay un dicho, padre y madre es el que crían, no es el que hace, que gendran a eso ¿Te has cambiado? ¿Tienes pañales? ¿Por qué cambiaste de pañales? Llegué a los seis meses Llegué a los seis meses Llegué a los seis meses, yo hoy en día tengo 21 años de edad Ellos siempre estuvieron atentos conmigo, tuvieron la atención siempre me trataron como familia a pesar de que no eran padres biológicos pero fueron padres de crianza hicieron un papel o hacen un papel espectacular son mis padres Cuando nací, ya mi mamá tenía 19 niños Ella me tuvo como a los 30 y entró aquí como a los 24 Porque mi mamá no podía tener niños O sea, los médicos le habían dicho que eso era imposible Era imposible, incluso Dios le dio una palabra y le dijo que antes de gendrar, le iba a dar niños Lo que pasa es que mi madre nunca hizo diferencia ¿Me entiendes? Siempre los trató a todos como igual O sea, aunque yo soy la hija de ellos siempre fui una de ellos también Siempre fui una niña del hogar Yo conozco a Salinas que tenía tres días nacidas y tiene ahorita 18 Es mi hermana, es pequeñita Y siempre tú sabes que la gente te pregunta ¿Cuándo vienen? ¿Y cuál es la hija biológica? Todos son mis hijos Son mis hijos 315 Tengo mucha arrella No tenía una jugada ¿Verdad? La familia Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Que estás en los cielos Gracias por los alimentos Gracias a la viuda y al huérfano. Tenemos benefactores, empresas, personas particulares que nos donan dinero mensual, personas calladitas y trajeron a un mercado. Así nos hemos movido y Dios no nos ha dejado. En este lugar, celebramos nuestra actividad. Levantamos una carpa, aquí es un campamento. En el barquicimetro pasaron más de 120. Aquí tengo que buscar todas las estadísticas de acá, porque aquí pasaron más de 300. Muchachos. Y en Caracas, también. Y en Barcelona, también ha pasado muchísimo. Creo que de 5.000 muchachos, en lo que llevamos de año, hemos ayudado y eso, han crecido y están allí. Sí, de hecho, sí, y vale la pena, vale la pena seguir. ¡Ay! 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 Hola, Daniela, ¿cómo estáis? Mucho gusto, gracias por recibirme. De nada, está bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias, qué honor estar acá. A nosotros también es un honor tenerlo acá y tener toda esta gente bella y hermosa. La verdad es que venimos de varias partes. Maracas, acá hay Valencia, Caracas y lo que faltan es Barquisimeto. A Barquisimeto no ha llegado. No ha llegado. Vamos entonces a comenzar con el proyecto de estos tres días. De verdad les agradezco a todo el voluntariado, de verdad, que me da muchísimo orgullo. Así como está orgullosa Olivia de ver gente que ha decidido venir por su cuenta aquí a ayudar y a hacer este esfuerzo, que es como nos dijo ella, un sueño hecho realidad por los rezos que ha hecho y las gracias a Dios. Le doy primeramente gracias a Dios por la vida de ustedes, por DirecTV también, que escogieron a Avanza para hacer esta labor. Y también quiero presentarles a Charo, nuestra fundadora y nuestra directora ejecutiva. Es muy satisfactorio que le den a los niños esa calidad de vida que ellos merecen. Nuestro deseo como Avanza es que ellos se sientan que están en una familia igual que las demás. Que ellos pueden disfrutar de una casa limpia, que ellos pueden disfrutar de una buena cama, que tienen amigos, gente, empresas importantes y que se vean proyectados en ustedes. Que en el lugar de ustedes estén ellos en el futuro como personas involucradas a la sociedad, personas sanas, personas que tengan su propia familia y para eso estamos todos juntos. Bueno, nada, la idea es repartirnos en cuatro o cinco grupos por área porque somos mucha gente. Vamos a empezar con la casa principal, la lavandería y el cuartico de actividades múltiples. Luego vamos abajo. Entonces vamos a ir a los cuartos, vamos a tratar de ordenar las cosas, movilizar las cosas para separar de las paredes, para poder empezar a raspar lo que haya que raspar, empezar a pulir paredes, hay que poner unas puertas en los baños, o sea, hay actividades que hacer arriba y abajo. Yo quise seguir trabajando con niños porque el año pasado logramos trabajar en la escuelita de Petare, que eran niños, claro, los niños de Petare tenían su familia, pero esto me llegó mucho más al corazón porque son niños abandonados, son niños que por circunstancias tienen que separarlos de su familia y esta es su casa, este es su hogar, o sea, es el lugar donde viven y la idea es que ellos tengan una calidad de vida, si no es igual a la de una familia normal, sea lo más parecido. Vamos a montarle la pizarra acrílica que les trajimos, aquí va un televisor que trajimos para donarles para el salón púltiple y estantes que les trajimos para que pongan todos esos libros porque no tenían estantes, ellos tenían uno, trajimos más y ahorita estamos cambiando todo lo que es el sistema de las lámparas porque hubo un bajón de luz y se quemaron todas las lámparas y trajimos ventiladores ventiladores para colocarles también ventiladores en las paredes. Se van a traer tres lavadoras nuevas, la idea es dejárselas instaladas, pero también ayudarlas a sacarlas por el sitio. ¿Cuántos metros cuadrados? Uy, no te sé decir. Pero es enorme. Ah, enorme, para arriba. Y allá, si quieres vamos, quieres subir. Yo quiero verlo. ¿Quieres ir a ver el monte? Sí, yo quiero verlo. ¿No le molesta? Cuando es una acción de casa, levantamos la capa y levantamos el santuario. Y salaba, siete días a la tarde, señor. Sabroso. Se vio del monte. Sí, se vio del monte. ¿De quién se hagan los pones? Teníamos un financiamiento así de pollos. ¿Aquí? Había así como cinco mil, más de cinco mil pollos. ¿Qué pasó? Enfermaron los niños. Mucha moscas. Y tuvieron que parar la producción y no había mucho personal para atender. Era una forma para financiarse, pero corrimos el riesgo de que muchos niños enfermaron. A veces te pide dar un paso solamente. Sí, entonces después llegué, sí, a un momento a decir, bueno, señor, ahorita en el 2011, ¿no? Estando aquí porque fue fuerte a pesar de mi experiencia. Y el señor, yo creo que ya hasta aquí, o sea, yo te serví, ya son veinte años. Y yo creo que no voy a poder y todo. ¿Y sabes lo que me dijo? No. No. Ahora es que va a comenzar tu ministerio. Ahora. Bueno, estamos aquí en el monte. Sí, estamos aquí en el monte. Cuéntanos del monte. Y tenemos el día, el día de acción de gracia, pues, este, todos los hogares desde allá de la casa principal. Con cada quien, con sus chicos, cada hogar, con un pendón, y estandarte, y banderas. Acá. Venimos en marcha y también armamos carpitas. Algunos se quedan acá durmiendo. ¿Y usted cuando mira ahí la ciudad? ¿El arco? Ah, y ahí miramos la ciudad llorando. Cuando mira la ciudad, ¿qué piensa? Oh, Dios mío. La prostitución. Familias quebradas. Ah, matrimonio, 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 destruidos, por haber muerto esa gente que vive en esos edificios que no tiene al señor. Uy, ¿qué pasa aquí en esas casas? Fuertes los niños de acá, de Carabobo. No querían ir a la escuela, no querían estudiar, ellos querían venir a la hora que querían a comer. No tenían hábitos, no tenían hábitos. ¿Eso era bañerol? Sí, el mismo abandono y la cuestión, y como estaban acá. Pero ya ahorita sí, están agarrando el mismo, se ha visto el cambio pues en ellos, de querer verdaderamente sentir de que no son abandonados. Porque Dios hace evitar en familia al huérfano y al desvalido. Y eso lo he creído. Y él lo dice, no les dejaré huérfano. Exactamente. No les dejaré huérfano. Y que ellos lo crean. Yo no debería estar aquí. ¿Por qué tú subiste? Porque te quiero mucho. Todo lo que decía mi padre, mi madre, mi tío y todas mis hermanas, que yo llegué como un feto. Hoy sigue así como un feto, chiquitico. Y los informes médicos decían que yo no iba a hablar, no iba a caminar, iba a tener problemas. Llegué con una obstrucción bastante grave. Y ahorita hago todo lo que hace un joven. Manejo, tengo mi bachiller, he trabajado como en tres empresas. Y a donde yo me pare, tengo las puertas abiertas. ¿Cuál? ¿Cuál es? Sí, les presento. Preséntanos. A las 3 y 38 a Jair Ángel Ariel a su nuevo médico. ¿Cuántos meses? Este no tiene. Una semana. Uno de casualidad y medio. El bebé es un bebé. De hecho, nos esperamos por una llamada. El bebé tenía siete hijas. El recién nacido quedó allí. Yo pensé que esta era la beba, y resulta que este es el bebé nuevo. ¿Cómo se llama? Ay, que no me tan hermoso, Úngel. Bienvenido, precioso. La palabra, Señor, y encima de todo, que venga a reflejar tu amor, oh Jesús, Señor. Bañamos esta oración y le bendecimos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Amén. Acaban de traer un niño nuevo. Entonces, si ustedes lo quieren conocer, se llama Ángel Gabriel. Veinte y tres días. Acaban de entregar el lugar porque fue abandonado en un hospital acá. Entonces, yo creo que eso, tenemos el gozo de conocer aquí a Gabriel. Entonces, si ustedes quieren estar ahí en la cocina, sería bueno que lo fueran a conocer y, por lo menos, ver qué le da más importancia a lo que ocurrió en este día, ¿no? La niña, más pequeña, más pequeña. Yo creo que es un niño tan pequeño que su padre. Y hay tanta gente que no puede tener de... Eso, hay tanto matrimonio que no puede. Lo que sea, lo que no puede. Cuando sea pequeño, sea grandecito, los recibo de verdad como que, como que lo hubiese tenido unos nueve meses. Es algo que no lo puedo Aunque sé que esos niños son de Dios Pero los recibo así Así sepa que me van a durar No es que espero que todos me duren como me ha durado Juan Antonio Me han durado todo Sé que puede durar un mes, dos meses, tres meses Pero No puedo Me sorprendo y inmediatamente Es que entro y paro Olivia el número 29 es o 30 30 30 Exacto Número 8, 6, 6 9, 3, 7, 9 59 Avanza Avanza Vamos a ir a ver si podemos poner los arcos esos, ¿hay planicia allá o no?, para ponerlo por acá acá. Vamos a mirar. Es la carretera. Pero de último vamos a poner un arco ahí, para que jueguen así. Y el otro por acá ahí. Bueno, puedo ver qué es subirlo. Vamos a ir. 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 Me quiere invitar para que vea como que vea la casa allá abajo. No, 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 no. Chato, traje a la señora Olivia, para que la invitemos a ver como que vea su casa. La primera. La primera. Vamos a... Métala. Métala y vayamos. ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Guau! 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 ¡Limpiecito! ¡Todos los platos limpiecitos! ¡Guau! 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 ¡Limpiamos todo! ¡Limpiando todo! Dos millones. ¡Longa nuevos! Los cuartos. ¡Lugú! ¡Guau! ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Guau! Me veo feliz. ¡Me veo feliz! La casa que logré liderizar, que es una de ellas... siento que la gente tenía una energía muy fuerte y la logramos terminar. Yo creía que no la íbamos a terminar, pero la terminamos y están todos felices. Me voy con el corazón dejándolo aquí y me voy muy llena. Me voy llena a mi casa, a mis comodidades, pero me voy dejando aquí un pedacito de mí. De verdad, le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Fue sorprendente que ustedes estuvieran acá y compartieran con nosotros y ver esa flota de lavadoras, pues me quedé más impresionada. Y no solamente el que hayan venido y nos hayan traído las lavadoras y todo eso, sino el cariño, pues de ver a cada uno de ustedes que lo hacían con amor y que pude ver en sus rostros que lo estaban haciendo agradecidos y que lo estaban haciendo con todo el amor. Y poder ver que el que ustedes le hagan eso a los niños, Dios mira eso. Y él dice, el que le abra el corazón al niño, pues Dios los bendice. Y ustedes van a recibir muchísimas bendiciones. Usted no se imagina las bendiciones que van a recibir después de haber estado... ¡Aplausos! 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 Me gustó ese baño, ahora me estoy sonriendo, ahora me sonrío por ese baño tan rico, mamá.